Figuras entrelazadas, muñecos a mis espaldas, amigos que nos persiguen, los miro, son detectives. Vamos a estar tocando el 23 de noviembre, acá en La Trastienda, presentando nuestro primer disco. Así que bueno, muy contentos con eso, ensayando mucho, muy entusiasmados. Y bueno, también vamos a hacer algunas canciones nuevas, va a ser como la presentación oficial de nuestro álbum, que salió en octubre del año pasado y todavía lo estuvimos tocando mucho por todo el país, pero no pudimos hacer la presentación oficial, así que va a ser como la noche para presentar el disco entero. Estamos haciendo todo para que quede una puesta escenográfica, digamos, nueva, tratando de innovar y que quede algo moderno, más o menos acorde a lo que está en el disco y en lo que va a venir también con lo que es temas nuevos, lo que va a venir en otro disco. Así que sí, un poco de todo, también de luces, estamos preparando todo y más que nada, obviamente, musicalmente, preparando distintas secciones, como en formato acústico y después los temas del disco y bueno, siempre algunas cositas nuevas que está bueno y que van a ser un show único. El disco lo grabamos en Rosario, ciudad de la cual venimos, y fue grabado en la casa de Joaquín, en el living hicimos una especie de estudio casero con las cosas que teníamos a mano, una compu, algunos equipos y bueno, lo grabamos ahí, después grabamos las baterías en Circo Bill, eso fue lo único que hicimos por fuera del living y bueno, fue compuesto y grabado en el verano pasado, todo enero ahí encerrados, produciéndolo y componiéndolo, etc. Así que bueno, en esas condiciones, una cosa bastante casera, pero creo que llegamos a un buen sonido y sobre todo hicimos buenas canciones. Yo creo que sí tenemos una tradición rosarina, quizás con una vuelta de rosca y una visión un poco más moderna porque creo que venimos un poco del lado de la canción, que eso, bueno, tanto en Lito, Nevia, Fit o Paz, etc. Está presente y en nuestro disco también está presente, porque son 12 canciones al fin y al cabo. Lo que sí creo que logramos nosotros es darle como una vuelta un poco más actual, ¿no? Tratar de buscar un sonido moderno, influenciados por bandas que nos gustan, que son contemporáneas a nosotros. Entonces creo que va por ese lado. También tiene una faceta un poco más pop el disco, que quizás es más porteña, entre comillas, pero nos sentimos también un poco como herederos de una tradición de hacer canciones sobre todo y que eso sea realmente lo que importa. ¡Gracias!